Hola, muy buenas gente, os habla Bicho14. Y ojalá os guste, tanto si los habéis visto todos como si no. Eso sí, nos dejamos fuera los tops de found footage sobre aliens, zombies y asiáticas, contando solo con las producciones de la saga de vídeos principal. Y como salían 119 pelis, he añadido una nueva para que fuesen las 120. Tenéis todas en la descripción y ahora sí, poneos cómodos, pantalla completa, libreta, boli, dejad ese like, compartidlo, suscribíos y larga vida a este formato que nos hace tan felices. De 2014, Así en la Tierra como en el Infierno, nos prepara para un viaje por las catacumbas que hay bajo las calles de París. Su agobio y claustrofóbico escenario son los puntos fuertes del desarrollo, y contrasta con la simpleza de su guión y de su planteamiento tópico. Aún así, tiene momentos de tensión disfrutables y su locura surrealista entretiene. De la oleada de cintas comerciales de este tipo, es de las más destacables. Aunque empieza mintiéndonos directamente a la cara, diciendo que las grabaciones son totalmente reales, Mila Jovovich protagoniza una entretenida historia de entrevistas, misterios y abducciones en Alaska durante 40 años. La cuarta fase asusta por momentos con la interpretación de las víctimas en las sesiones de hipnosis, relatando sus experiencias. Pero se queda atrás a la hora de resolver las dudas que propone, y acaba dejando con la sensación de poder haber dado más de sí. La saga por excelencia y mundialmente conocida no podía faltar en el top. Una de las culpables del nacimiento de películas a Porrillo intentando imitar su éxito. Dentro de sus seis entregas, encontramos algunas mejores que otras. Destacando su primera parte, por lo que supuso, y la llamada Los Señalados, la cual cambiaba el registro y le daba otra vuelta a la franquicia. Sí, es cierto que su fórmula lleva trillada ya varias partes y utiliza su nombre como reclamo, pero en esto del fun footage marcó un antes y un después. El Aya Abud se convierte en un trastornado asesino en serie que arranca el cuero cabelludo de sus víctimas para ponérselo unos maniquís para los que él cobran vida. Estrenada en 2012, se trata de un remake de un film de 1980 del mismo nombre. Tenebrosa, visceral, oscura y en ocasiones triste, su gran plantel de actores ayuda a Maniac a ser brillante, bella y una bocanada de aire fresco, de las que no deja indiferente a nadie. Lo sobrenatural y lo terrorífico se dan cita en una colección de vídeos snuff que un grupo de ladrones encuentran en una casa en la que buscaban otra cosa. Genialmente dirigida y tensa hasta el final, VHS es una colección de cortos de terror tan perturbadores como entretenidos y sorprendentes. Con dos secuelas, también muy recomendables, es de esas películas que debes ver más allá si te gusta este género o no. Una de las pioneras en lo que a falso documental se refiere. Con bajo presupuesto, sin ningún efecto tecnológico ni susto apenas que nos hiciera saltar, la bruja de Blair inquietaba como ninguna por la forma que tenía de sumergir al espectador en ese bosque, a sentirse identificado con los protagonistas y tan desconcertado como ellos. Sin nada que ver con su versión de este año, una especie de segunda parte remake que no es otra cosa que una más del montón. Su desarrollo y terror psicológico dan para hacer un vídeo aparte. Quizás hoy ya no sorprenda tanto, pero supo dar miedo y convertirse en película de culto en su época. Durante años se creyó que las imágenes eran reales. Y aún desmentido años después por los propios creadores de la película que lo fueran, viéndola te planteas si realmente es así o algunas escenas son verdaderamente auténticas. Polémica, atroz y única. Holocausto Caníbal se lleva el oro en esta lista por méritos propios. Hay fotogramas que se quedarán marcados en tu retina, como esa escena de la tortuga o algunas de la parte final. Supuso una revolución a varios niveles en su época y creó una forma de hacer cine nunca vista. Prohibida en varios países por su violencia, este falso documental cuenta la historia de un grupo de jóvenes que van a rodar un documental a la selva amazónica y se encuentran con un pueblo indígena de costumbres brutales. Aún con el paso del tiempo, sigue siendo tan sorprendente como el primer día de su estreno. Comenzamos el top con The Borderlands de 2013. De Reino Unido, la Plin nos lleva hasta una pequeña iglesia donde al parecer un ente demoníaco ha hecho su aparición. Allí llegará un equipo de investigadores, convencidos de capturar el fenómeno extraño para así poder mandarlo al Vaticano y comenzar una investigación seria. Así que como imagináis, nos encontramos con las típicas cámaras fijas de visión nocturna junto con lo rodado cámara en mano por los protagonistas. Muertes, apariciones y sustos más que guapos para una peli que te molará si te mola este género. Esta es seguramente la más conocida del top, La Visita, de 2015. Sin duda, una idea original dentro del género, dirigida por nada menos que Night Shyamalan, El Sexto Sentido, El Bosque, la trilogía de Glass. Los hermanos se van a vivir con sus abuelos, que apenas conocen demasiado, dos semanas a una granja apartada y remota. Lo que no saben estos es que algo oscuro y terrorífico esconden los ancianos. Y todo comenzará al comprobar el extraño comportamiento de ambos. Película de bajo presupuesto para el director que tiene, pero diferente, con momentos tensos, algún giro argumental bastante bueno y capaz de hacer que pasemos miedo. Para desestresarnos un poco entre tanto terror y tanta tensión, en el puesto número 5 tenemos Chronicle. Película de cámara en mano, pero que nos lleva a un grupo de jóvenes que encuentran, tras una fiesta, debajo del suelo una extraña sustancia que les hace tener superpoderes. Volar, controlar objetos... Película muy diferente, sobre todo al estar rodada tipo documental, lo que le dota de realismo a la locura que estamos viendo. Entretenida y con momentos muy surrealistas, Chronicle es un largometraje que no te va a disgustar, aunque no sea de terror, dentro del género fanfutas. ¿Nunca os habéis preguntado por qué el hombre no ha vuelto a la luna? Pues no os preocupéis, porque Apolo 18 os da la respuesta. Y no os va a gustar nada. En 1972, la NASA mandó su última nave, el Apolo 18, al satélite terrestre. Lo que allí encontró hizo que fuese la última misión de la historia. Una peli más que curiosa, que acojona y que te hace sentir la no tan soledad de estar aislado en la luna mientras algo acecha en la oscuridad. Original y perturbadora. Entramos ya en terreno turbio, aunque quizás no hemos salido de él desde que comenzó el tos, pero bueno. En el puesto número 3 tenemos un pequeño pueblo de Estados Unidos y un desastre ecológico que siembra el caos y la histeria colectiva. The Bay recoge grabaciones de testigos, médicos, reporteros y filmaciones con móviles de un desastre que pone los pelos de punta. Un brote viral que parece tan posible y real por desgracia que te da temblar sin duda. Noroi es la típica película que si eres de los que lo pasan muy mal con el cine de terror, no te recomendaría ver por la noche, ¿vale? Nos vamos a Japón así que imaginaros espectros y fantasmas de pelis como La Maldición o El Grito mezclados con el falso documental. Para cagarse, ¿no? Noroi nos enseña un documento de un reportero de lo sobrenatural pero tan oscuro, crudo y perturbador que nunca fue enseñado ni publicado. Es mejor que lo descubráis por vosotros mismos. Con un desarrollo algo más denso y complejo que este tipo de películas pero con un satisfactorio resultado. Con imágenes, como digo, que si eres sensible a las pelis de miedo te quitarán el sueño. Y con todos vosotros y vosotras os presento a la película ganadora del top. Aunque podía haber englobado a su segunda parte también notable, la primera creep es sin duda todo un estímulo para el sistema nervioso y un creador de tensión en el espectador como pocas veces se han visto. Con problemas económicos, Aaron acepta el trabajo de por mil dólares participar en un rodaje en una cabaña en mitad del bosque. A medida que el día va progresando, todo se vuelve más y más extraño con Joseph, el sujeto que paga y el único protagonista de lo que están rodando. Creep es una peli tan creíble como perturbadora, con escenas impactantes y uno de los mejores desarrollos que podías encontrar en una película a Fonfutas. Si no la has visto, deberías, y también su secuela, ya que pronto se estrenará su tercera parte. Comenzamos el top con una historia de ovnis. Los olvidados de Fénix nos sitúa 20 años después de la desaparición de tres jóvenes justo después de que aparecieran unas extrañas luces en el cielo en la ciudad de Fénix, en Arizona. El descubrimiento de unas cintas que los jóvenes filmaron justo días antes y durante el suceso podrían esclarecer qué es lo que exactamente les sucedió, donde narran, cámara en mano, lo que vieron. Basada en un caso real de avistamientos ovnis en 1997, la peli mezcla las imágenes de los jóvenes con entrevistas sin actualidad a los familiares de estos. Con una mezcla entre la bruja de Blair y Expediente X, Los olvidados de Fénix se entretiene y nos mantiene muy atentos sobre todo en la primera mitad de la película. Un largometraje recomendable si eres amante de todo lo referente a este tipo de sucesos y al género del falso documental. Si sois asiduos al canal seguro que ya la conocéis porque le hice una crítica hace no mucho, que por cierto os dejo el link por aquí arriba y en la descripción por si le queréis echar un ojo. Gonjian, hospital maldito. Falso documental que da muy muy mal rollo y que os lo hará pasar mal, estoy seguro. Un grupo de youtubers se aventuran a hacer una exploración en el sanatorio abandonado de Gonjian que existe en la realidad y que está considerado como uno de los siete lugares más terroríficos del planeta. Allí, buscando visitas, retransmitirán en directo todo lo que vean y graben. Con un constante increchendo de suspense y de terror y con una media hora final que quite el aliento, Hospital Maldito es una más que recomendable película fanfutás. Sobre todo por ese lugar oscuro y triste. Su atmósfera destaca por encima de lo que el subgénero nos tiene acostumbrados. Si la ciencia ficción y el terror se fusionan y lo hacen en un género como el fanfutás que puede salir mal. Europa Report o Europa One como se llamó en algunos países en este incluido nos traslada hasta una nave que es enviada a una de las lunas de Júpiter para averiguar si hay vida extraterrestre en ella. Pero antes de llegar a los seis meses la comunicación se pierde. Ya imagináis lo que van a sufrir los tripulantes y nosotros con ellos. Visualmente única dentro del falso documental y con una tensión creciente que corta el aliento. Tiene una manera de contarnos todo que resulta creíble a pesar de la locura de localización en la que se encuentra y el uso de planos estáticos bien cuidados que nos tiene pegados a la pantalla hace que esta Europa Report merezca mucho la pena. Su apartado técnico y su diseño de producción te asombrarán y te fascinarán. Dentro de la originalidad y de las posibilidades que ofrece este subgénero llegamos a la apuesta más extraña y más bizarra de todas Troll Hunter. Nos vamos hasta Noruega donde un grupo amateur de reporteros están convencidos de que el gobierno oculta la existencia de trolls viviendo en secreto en los bosques al norte del país. Preparaos para atemorizaros y quedaros atónitos con lo que Troll Hunter os va a enseñar. Un cuento de terror algo más amable que otras del top pero inmersivo bien llevado a cabo entretenido y con un resultado que llena y deja un muy buen sabor de boca. Sin duda la más comercial y conocida por todos de todo el top. ¿Os imagináis un bicharraco gigante sembrando el caos por toda Nueva York? Pues eso es lo que cámara en mano nos invita a ver la primera parte de la saga Cloverfield saga que tiene sus altibajos pero que con esta monstruoso propuso algo tan disparatado como terrorífico si nos ponemos en situación. Con imágenes y escenas verdaderamente impactantes monstruoso tiene un gran número de fans que la consideran película de culto a pesar de su corta edad y que dentro del falso documental significa la apuesta más extrema y loca y por supuesto más acojonante lo mires por donde lo mires si llegas a creértelo. Os presento a una de las películas de terror cámara en mano que más me han molado de los últimos años. Aunque al principio puede parecer una peli más poco a poco va cambiando y llega a alcanzar grandes dosis de horror y de buen entretenimiento. Afflicted nos enseña a dos jóvenes amigos que andan grabando sus viajes por todo el mundo y subiéndolos a internet pero todo cambiará cuando en mitad de uno de esos viajes por Europa un suceso hace que uno de ellos comience a cambiar físicamente y de manera muy extraña convirtiendo todo en una auténtica y loca pesadilla. Muy buenas interpretaciones para el género buena capacidad de inmersión de cara al espectador y mezclando el falso documental clásico con elementos modernos como redes sociales internet nuevas tecnologías y hasta parkour con influencias claramente salidas de videojuegos está afflicted te va a encantar y te va a demostrar que dentro del género falso documental aún es posible hacer buenas películas originales y de calidad. Y aquí está la ganadora del top y eso que seguramente esta sea de las pelis de falso documental que más se salga del estilo marcado porque Lake Mungo es una película diferente. Olvídate de sustos de movimientos rápidos de cámara de jump scares vas a sentir verdadero terror pero de manera más profunda y te vas a conmover a la vez que a enganchar como pocas pelis te han enganchado. Una joven desaparece y es encontrada en un lago. A partir de ahí la familia de esta no deja de presenciar y sentir fenómenos extraños en su casa. Fenómenos que parecen tener relación con la chica que parece que les quiere decir algo importante. Estamos ante una película con un ritmo sosegado pero que poco a poco va dando giros de guión y desgranando su trama con un poder de imagen tan brutal que impacta. Triste potente y terrorífica a varios niveles. Te meterá el miedo poco a poco dentro del cuerpo y cuando te quieras dar cuenta ha pasado la hora de 20 que dura dejándote una extraña sensación que seguro casi nunca has sentido al ver una película. Lake Mungo es una vista obligada para todos los que estéis suscritos al canal ya os lo digo a los que no a los que os mole el terror el suspense o incluso el drama. Comenzamos el top con una historia pasada por frío y por nieve el paso del diablo. En 1959 un grupo de esquiadores fue encontrado sin vida inexplicablemente desnudos mutilados. Años después un grupo de estudiantes se dirige a la misma montaña a intentar averiguar qué pasó realmente preparados para resolver de alguna manera el misterio. Pero pronto se darán cuenta de que no fue una buena idea viajar hasta allí. Película de falso documental con un buen desarrollo de personajes y que tiene en su segunda mitad de película todo lo que nos gusta del género. Destaca por proponer ese escenario tan inhóspito rodeado de oscuridad y tan alejado de todo. La película de los momentos finales bizarros La posesión de Deborah Logan. Un equipo de televisión que está haciendo un documental sobre el Alzheimer llega hasta una casa donde Sara y su madre Deborah viven sufriendo esta enfermedad con esta segunda que acabo de nombrar. Pero pronto los reporteros se darán cuenta de que Deborah esconde algo más y quizás ni siquiera sea Alzheimer lo que le hace comportarse de esa manera. Película llena de momentos de mal rollo con unas escenas finales verdaderamente perturbadoras y terroríficas y un falso documental que va mejorando según pasan los minutos. Si te mola este género te digo yo que no te va a dejar indiferente. Esta producción española y mexicana de 2010 y presentada en Sid y es ese mismo año nos trae a la pantalla las imágenes reales entre comillas por supuesto del asesinato de una familia en su casa de campo Atrocius. La policía encontró 37 horas de vídeo en grabaciones de lo sucedido y dos productores vieron la posibilidad de hacer una película con el permiso del padre de los niños asesinados. Estamos ante un film que sabe usar muy bien el tempo de las escenas subir la incertidumbre a cada momento no aburrir al espectador y romper cuando tiene que romper. Oscura y asfixiante sobre todo en su media hora final los 80 minutos de Atrocius te dejarán con un sabor de boca genial. Una película muy infravalorada en el género y que si eres fan de Cámara Hermano la gozarás te lo digo. Un hospital psiquiátrico abandonado un grupo de reporteros de un programa de televisión en busca de lo paranormal y una de las experiencias y una de las experiencias más jodidas que pudiese encontrar en lo que a falso documental se refiere es así. Encuentros paranormales o grave encounters es un laberíntico y aterrador escenario donde pasarlo mal y donde los protagonistas van a dudar de la realidad que conocían y de su propia cordura. Sustos, momentos terroríficos, cámaras de visión nocturna, pasillos sucios y tenebrosos, ya os podéis imaginar. Si no la habéis visto es una de las míticas del Fonfutage con una secuela, también recomendable si os ha gustado esta primera después de verla. No la dejéis pasar porque merecen mucho la pena. Entrando en el pollo del top os presento en el puesto 3 a una de las películas que más me ha comido la cabeza y que más me ha rayado de metraje encontrado que he visto en mi vida, hasta sabiendo que es falso lo que estás viendo. Una joya de finales de los 90 no muy conocida para lo excelente que es. Alien Abduction, Macpherson Tapes o Incident in a Lake County o Extrañas Criaturas, a ver si alguien me explica el porqué de tantos títulos diferentes, es una película que produce verdadero terror. Quizás como no hayas sentido nunca si sois de ver cine moderno y comercial. La familia Macpherson está reunida celebrando el día de Acción de Gracias hasta que ven cómo, tras saltar los fusibles de la casa y dejar todo a oscuras, lo que parece un ovni ha aterrizado al lado de ellos. Y lo que viene después es para verlo. Sin más. Película diferente y que desde aquí os recomiendo que la busquéis y la veáis porque no tiene desperdicio alguno. Para el segundo puesto del top, aquí una de las películas más realistas y perturbadoras de todas. Si no, la que más. Porque The Puckipsy Tapes nos presenta un asesino en serie imposible de cazar que graba todos sus crímenes en vídeo. Estilo documental, la peli alterna entrevistas y confesiones a gente cercana a los asesinatos, desde familiares de víctimas hasta policías o criminólogos con los vídeos snuff del enigmático asesino. Cruda, muy siniestra y sobre todo muy realista, muy fuerte de ver. No podemos evitar pensar mientras la ojeamos que aunque sabemos que no es real, sí que hay casos reales que no se alejan mucho del film. Intensidad y oscuridad en estado puro y entretenida, un imprescindible del fanfutas. El largometraje más diferente del top, sobre todo no por su obsesión para querer dar miedo, sino por producir en el espectador un interés y una fijación espectacular en aumento constantemente. Por eso es el oro de la lista. De Sacrament nos da a conocer a dos periodistas que se van a encontrar en un lugar y en un ambiente aterrador que no pensaban en un principio. Una secta que guarda más misterios y rituales que no piensan que pueden llegar a suceder en realidad. Película que tras la forma de estar rodada en plan falso documental, se esconde una obra inquietante y asfixiante que no te va a dejar indiferente. Terror distinto y que por desgracia recuerda mucho a los hechos reales que se llamaron la masacre de Jim's Town de 1978, lo que aún produce más miedo. También nos recordará mucho a Midsommar de Ari Aster de 2019, ya lo veréis. El ganador del top, toda una joya diferente y que debéis echar un ojo obligado. Comenzamos el top con una de las pelis de metraje encontrado quizás más originales en cuanto a planteamiento, Fonfutash 3D. Un grupo de directores que quieren rodar la primera película de este género en tres dimensiones se trasladan hasta una casa abandonada en Texas para comenzar con ella. Lo que no saben es que ellos serán las propias víctimas protagonistas del metraje encontrado mientras ruedan el making of. Una entidad maligna escapa y comienza la pesadilla. Como digo, planteamiento muy diferente donde se rompen las reglas del Fonfutash de alguna manera. Entretenida e inteligente en su desarrollo. Los 108 minutos que dura bastante para lo que se suele ver por aquí merecen mucho la pena. Quizás la más comercial de todo el top distribuida y producida nada menos que por Fox y que llegó a las salas de cine cosa que no se ve demasiado en estrenos de falso documental. ¿Os imagináis quedar atrapados en una de las pirámides de Egipto? Pues eso es lo que nos propone la pirámide. Un grupo de arqueólogos descubre una de ellas en medio del desierto. Al ir a investigarla pronto se darán cuenta de que se han quedado atrapados en su interior sin salida entre sus oscuros y laberínticos pasillos. Si de por sí la experiencia ya es agobiante y terrorífica añade que algo encima parece que les persigue y algo que no es de este mundo. Angustiosa con un alto ritmo y con un peligro constante del que quieres escapar. Preparaos para conocer a la familia Pou formada por un padre pastor muy religioso una madre psicóloga y dos gemelos con mucho que esconder. En Home Movie la familia graba cada festividad cada momento más o menos importante en vídeo lo que nos da pie a conocer a cada uno y ver como a poco esos dos pequeños de miradas silenciosas van a comenzar a dinamitar todo de maneras muy bizarras. Cinta diferente curiosa muy perturbadora y que crea un mal rollo que poco a poco se va adueñando del espectador que está expectante por ver qué sucede al siguiente minuto. Intensidad en estado puro. Cambiamos totalmente de registro y nos trasladamos hasta los bosques de Texas donde un grupo de amigos que esperaban pasar un fin de semana de diversión se ven atrapados y acechados por una bestia mítica y legendaria. XS de 2014 tiene como principal reclamo y uno de los motivos más potentes para verla el estar dirigida por Eduardo Sánchez que junto a Daniel Mayrick fue el creador de la siempre presente el proyecto de la bruja de Blair de 1999. Aquí nos presenta su segundo largometraje dentro del género fanfutage en el que cambia la presencia de esa bruja por nada menos que el Bigfoot. Dirigida de manera brillante por un cineasta que domina el género como pocos XS es una de esas pelis diferentes y con un enemigo muy poco convencional dentro del subgénero. Si pensáis que ya lo habéis visto todo en el cine de cámara en mano o estáis un poco cansados de espíritus posesiones y en fin los temas más recurrentes os invito a que no perdáis de vista una de las mejores y más diferentes experiencias que podéis encontrar en el subgénero Jerusalén con el original uso de las Google Glasses unas gafas con las que seremos testigos de todo y ese todo es ni más ni menos que un paseo por la ciudad que da nombre a la película mientras se abren las puertas del infierno. Vais a ver seres tan perturbadores como terroríficos y el ritmo frenético de la cinta entre las laberínticas calles en la que está rodada la convierte en un producto muy notable una especie de guerra mundial Z pero fanfutage y con monstruos mucho más chungos que los zombies auténticos demonios el oro del top porque tiene toda la esencia y todo lo que un buen fanfutage de terror debe tener inmersión máxima y una atmósfera escalofriante de esas en que con cada escena sientes el miedo y te apetece cerrar los ojos el número uno es para The Tunnel gracias a unos juegos de cámara muy inteligentes y a un escenario de los más oscuros y lúgubres que vais a encontrar y de los más claustrofóbicos y a un enemigo a un ser perturbador extraño que con tan solo escuchar o ver un poquito aparecer de manera sutil ya hace que haya merecido la pena mirar la peli un grupo de periodistas se adentran en unos túneles subterráneos en Nueva Gales buscando documentación sobre un repentino cambio de planes por parte del gobierno para utilizar el agua de esos túneles lo que encontrarán allí sobrepasa los límites de la imaginación peliculón olvidado del falso documental y que es con todas las letras una imprescindible de este género tres amigos recorren Estados Unidos y viajan hasta Nevada para intentar internarse en el área 51 la base del gobierno norteamericano bien conocida por todos la película nos muestra el viaje de estos lo que tendrán que pasar para poder llegar hasta allí y los peligros que les aguarda todo el recorrido más aún cuando consiguen entrar cinta con picos muy altos de tensión y de agobio con unos personajes bastante bien desarrollados y con un ritmo muy alto sobre todo en su parte final perfecta para los amantes de la ciencia ficción y de lo relacionado con el área 51 rápida que se deja disfrutar y que tiene un final que puede dejarte bastante perplejo preparaos para perderos por los bosques siniestros de Willow Creek acompañando una pareja que busca la existencia de uno de los monstruos más míticos de la historia el Bigfoot con dos partes muy diferenciadas una más orientada a la presentación y donde la peli destaca por encima de muchas del subgénero siendo muy entretenida y hasta divertida y con una segunda de horror que consigue estremecernos con el uso de planos fijos que generan un nerviosismo que funciona como un tiro una opción muy interesante si eres fan del Fonfutash y no la has visto aún y más si te gusta el tema del que habla la película ese monstruo legendario y terrorífico todo un ejercicio para nuestros nervios y para nuestra mente en un lugar claustrofóbico y oscuro película española de 2014 y que nos sumerge en un laberíntico escenario sin escapatoria la cueva nos lleva hasta un grupo de amigos que de vacaciones en una isla paradisiaca se aventuran a adentrarse y a investigar una profunda cueva pero con lo que no contaban era con perderse dentro de ella en condiciones extremas sin agua sin comida y con cada vez menos posibilidades de sobrevivir deberán encontrar una salida antes de que los factores físicos comiencen a hacer mella en ellos y antes de que la locura lo agrave todo rápida entretenida muy agobiante y evitando cualquier atisbo de fantasía que se aleje de la realidad más cruda cinta que te atrapa durante sus 80 minutos sin remedio la más moderna de toda la lista y la cual demuestra que se puede seguir innovando y creando falso documental original y diferente en 1979 una cinta fue creada y marcada como maldita más de 60 personas desde programadores de festivales hasta espectadores murieron tras verla ahora después de desaparecer en un incendio en el que fallecieron todas esas personas en su estreno en Budapest se ha podido recuperar un negativo y se ha restaurado la película y aquí la tenemos Antrum nos mete de lleno en la incertidumbre y hace que entremos al trapo rápido en el que se nos cuenta la historia y se crea el ambiente perfecto para después que seamos espectadores de ese largometraje maldito sin duda una premisa original dentro de lo que podemos encontrar en el subgénero y que esconde un aura oscura y que recuerda mucho al proyecto de la bruja de Blair en sus formas muy muy recomendable y muy diferente uno de los maestros del terror y sobre todo del género zombie el gran George Romero después de tres décadas desde 1968 exactamente con la noche de los muertos vivientes también se iba a atrever con el fanfutage en 2007 llevó su toque Z a la primera persona con el diario de los muertos un grupo de jóvenes mientras ruedan una película en el bosque deberán cambiar sus planes al contemplar como los muertos están regresando a la vida aterrados y sin dejar de grabar el viaje no va a ser nada fácil película muy loca y rápida que mezcla elementos clave del género zombie lo que añadido al falso documental lo convierte en una experiencia gratificante tanto para los amantes de los muertos vivientes como del metraje encontrado una muestra más de cómo George Romero es capaz de convertir cualquier tipo de relato o de género en una maravilla oscura perturbadora y con un punto potente de mal rollo que se te guarda en el cerebro tras verla esa podría ser una frase que resumiera The Black Door La Puerta Negra una historia que habla sobre una secta satánica que existió en Estados Unidos en los años 30 y que al parecer puede existir aún un joven que investiga dicha secta comienza a sufrir heridas y a sentir cosas inexplicables lo mejor de toda la película un metraje de esos años 30 en blanco y negro que pone la piel de gallina y que deja tocado una historia de terror cruda que parece real y con un toque añejo que le da un toque aún más veraz toda una joya del metraje encontrado que a pesar de tener sus años debe estar en lo más alto del género con escenas impactantes capaz de producir auténtico miedo y obligatoriamente para visionar por la noche y en soledad una experiencia de falso documental y la nueva ganadora de este nuevo vídeo de las mejores películas Fonfutás es para una de las cintas de posesiones que más me han gustado de los últimos años porque además de estar rodada a modo de falso documental el último exorcismo es un largometraje que tiene mucho más de lo que puede parecer seguimos los pasos del rebelendo Marcus el cual decide documentar en vídeo sus últimos días como exorcista tras toda una vida luchando contra el mal su destino un pequeño pueblo sureño y rural de Luisiana lo que no se esperaba era que su definitivo enfrentamiento contra la oscuridad iba a conducir hasta un adolescente que parece estar poseída por el mismo diablo con una puesta en escena brillante una trama que engancha y que va subiendo de ritmo hasta cotas muy altas su guión lleno de giros y de vueltas que arriesgan y regalan momentos memorables la convierten como he dicho no solo en una película brillante de terror sino en una excelente opción dentro de las pelis de posesiones no te la puedes perder comenzamos el top con una antología poco conocida del falso documental al más puro estilo VHS quizá la saga más famosa una colección de cuatro historias cada una de una temática diferente y mostrada también de manera independiente The Dark Tapes historias en las que vamos a encontrarnos desde demonios hasta espíritus pasando por criaturas realmente aterradoras historias clásicas rodadas en formato o metraje encontrado que funcionan genial en su conjunto y que dependiendo de la temática y de los gustos del espectador gustará una más que otra una película que ningún amante del género debería perderse y que además de entretenida funciona de manera dinámica y se deja disfrutar cuatro cuentos de terror en primera persona si te gustó Gonjiam Hunted Asylum podríamos decir que esta es su antecesora ya que en The Last Broadcast seguiremos a unos productores locales que en 1997 presentaron el primer programa paranormal en directo vía internet donde documentaron el bosque de la leyenda del demonio de Jersey pero nada salió como ellos habían planeado ya que solo uno de ellos regresó para contar su historia pero la película no solo se centrará en mostrar las grabaciones ya que nuestro superviviente llevará a cabo una exhaustiva investigación del caso entrevistando a policías familiares y amigos y contando con la ayuda de una técnico audiovisual encargada de recuperar negativos estropeados de las grabaciones de todo el equipo esta película salió un año antes que el proyecto de la bruja de Blair siendo precursora al introducir los streaming en el fun footage aunque pasó desapercibida por una campaña de marketing probablemente ineficaz en un género aún muy desconocido seguramente una película de posesiones como nunca la habíais visto Beatty Cush Institute nos lleva hasta los años 70 a un centro de ayuda que investiga lo paranormal y a las personas que tienen características que sobrepasan la lógica telequinesis poderes mentales pero nada va a volver a ser lo mismo cuando conocen a Judith la cual muestra una especie de fuerza interior demoníaca capaz de cualquier cosa haciendo incluso aparecer al departamento de defensa de Estados Unidos para luchar con lo que parece una amenaza y lo es película que va alternando documentos en vídeo de las sesiones de aquellos años y entrevistas en el presente acertando totalmente con el estilo narrativo y dándole mucho dinamismo un falso documental que tiene en su ambientación su mayor fuerza y con más de un susto bien potente mucha gente cree que ha visto todo en cuanto a falsos documentales pero eso es porque no conocían a Benoit y lo que ocurrió cerca de su casa Benoit es un asesino en serie cuya vida actos criminales y reflexiones son grabados por un equipo de televisión para hacer un documental rodada íntegramente en blanco y negro esta película belga se tambalea en la fina línea del humor negro presentándonos a un protagonista carismático amable e educado pero también intimidante volátil e imprevisible llevándonos a situaciones tan surrealistas como explicar a cámara trucos para enterrar a alguien mientras se toma un café y tú te atreverías a grabar durante 24 horas a este asesino en serie entramos en el pollo del top con uno de los falsos documentales más diferentes que podéis encontrar una película de monstruos muy peculiar Digging Up The Morrow dirigida y protagonizada por Adam Green que hace de él mismo un director de cine al que le llega una carta hablándole de la existencia de una especie de seres subterráneos que viven bajo nosotros para los que no sepáis quién es Adam Green es el responsable de la sala Hatchet y de películas como Bajo Cero abordando el caso y documentando todo en vídeo conoceremos a William Decker un personaje igual de extraño que los monstruos de los que habla y al que vamos a acompañar a descubrir si es cierta su historia una cinta muy entrañable casi para fans del horror del fanfutás y llena de guiños y cameos de gente que conoceréis si os gusta el género con el humor justo para tenerte a minutos sonriendo pero sin perder ese misterio y ese mal rollo de su argumento sin duda esta es nuestra favorita del trío ya que Amber Alert mezcla documental encontrado con Road Movie ofreciendo así un punto de originalidad pocas veces visto pero antes de continuar debéis saber qué es un Amber Alert en las carreteras de varios países es habitual encontrar carteles luminosos que notifican a los viajeros de desapariciones o posibles secuestros de menores bajo este contexto conoceremos a tres amigos que identifican un coche sospechoso por Amber Alert así que deciden seguirlo por su cuenta mientras llega la policía si algo destaca en esta película es que podemos ponernos en la piel de cada uno de los protagonistas ya sea por un sentido del deber moral de hacerlo correcto por un instinto de supervivencia de no acercarse al peligro o por adoptar una actitud más pasiva y mantenerse al margen gracias a la cotidianidad de las conversaciones y a compartir el viaje con ellos podemos disfrutar de un memorable final que conseguirá mantener tenso al más valiente la gran pregunta es ¿qué hubieras hecho tú en una situación así? El oro del top una cinta capaz de mantenernos en tensión durante sus 90 minutos y de provocar sensaciones un falso documental realista y único undocumented acompañamos a unos jóvenes que están rodando un documental su objetivo colarse entre varias familias de inmigrantes ilegales cruzando la frontera entre México y Estados Unidos pero en mitad del viaje y cuando parece que lo difícil ya lo han conseguido se interpone en su camino un grupo extremista y radical que dice luchar por el bien de su país dedicándose a secuestrar y a torturar a aquellos que intentan pasar a Estados Unidos película cruel y que ataca fuertemente al racismo y al patriotismo extremo convertido en locura xenófoba y violenta aunque en sus últimos 10 minutos abandona el falso documental para cerrar el film de manera convencional podríamos decir undocumented es una obra típica y tensa dura capaz de meterte de lleno en la pantalla y de hacerlo pasar mal los efectos de una fuerte adicción a las drogas o quizás una posesión demoníaca es lo que se nos plantea en inner demons donde vemos a una joven de 16 años ser la protagonista de una especie de reality show todo comienza con una chica con problemas derivados del consumo de estupefacientes donde el programa de televisión junto a un equipo experto va a intentar sacarla del agujero y ayudarla a superar el problema pero pronto nos vamos a dar cuenta de que esa adicción es mucho más mucho peor y mucho más oscura de lo que parecía a lo mejor no son las drogas lo que está acabando con la vida del adolescente cinta que mezcla temas y elementos poco utilizados en el falso documental junto a otros que si hemos visto más como exorcismos y posesiones y que cuenta con un gran manejo de ritmo siempre ascendente y muy alto a nivel narrativo con buenos sustos una historia de la que queremos saber más y giros desconcertantes de los que dejan perplejos un grupo de amigos una acampada a diversión y una figura que comienza a acecharles entre la arboleda y la densidad del bosque Evidence nos transporta irremediablemente a títulos como la mítica el proyecto de la bruja de Blair con un enemigo sobrenatural al otro lado de la cámara una sombra que no parece humana y que va a producir un verdadero clímax de inquietud con momentos realmente tensos y agobiantes donde no sabemos que es exactamente la amenaza ante la que estamos buenas actuaciones un escenario que siempre ayuda a meternos dentro de un falso documental como es ese bosque y un argumento que sin inventar demasiado consigue el propósito de tenernos con los ojos abiertos toda la película ¿queréis una película cámara en mano que vaya a saco y que os enseñe al enemigo o al ser terrorífico de turno sin esperar a las escenas finales? os presento a The Monster Project todo un festival de sustos seres abominables con un gran diseño y un desarrollo sin freno e intrépido unos directores de cine abren un casting para su nuevo documental donde buscan textualmente monstruos reales a este se presentan tres personajes extraños que afirman ser un vampiro un demonio y una bestia a la vez que nos cuentan sus experiencias ante la cámara su estilo de vida y como la gente reacciona ante ellos la cosa se va perturbando poco a poco llegados a un punto todo se va a dinamitar y a convertirse en una lucha por sobrevivir contra unos seres verdaderamente terroríficos falso documental que se sale de los estándares del género y rompe con sus moldes creando casi una peli con tanta acción y dinamismo como terror salvaje y diferente incómoda y por momentos muy real Banshee Capture nos muestra a una periodista que está obsesionada con la desaparición de James un amigo suyo y la cual va a hacer una investigación para dar con su paradero investigación en la que le esperan cosas con las que no contaba todo parece indicar estar relacionado con un componente químico un narcótico capaz de crear las alucinaciones más extremas con algunos archivos de vídeos reales como entrevistas en la televisión estadounidense que se entrelazan con la trama de ficción en la que se desvelan algunos misterios de los oscuros experimentos del gobierno norteamericano durante la guerra fría como el conocido MK Ultra distinta y con muchos puntos que seguro nunca habías visto dentro del Fonfutas Josh Stewart protagonista de The Collector y sus secuelas entre otras en 2013 se iba a atrever tanto a dirigir como a escribir y a protagonizar un diferente found footage The Hunted dos amigos intentan grabar un documental sobre caza el bosque y su fauna y se acaban encontrando una especie de ente o de ser sobrenatural con el que no contaban y con el que van a tener que enfrentarse con una atmósfera muy muy lograda y perfecta para el género en el que estamos el sonido y lo que no vemos pero está ahí es lo que consigue de la manera que se nos enseña que la cinta se eleve por encima de la media dentro de las películas de metraje encontrado de esas que te sumergen en una ambientación que de noche y a solas puede producir muy muy mal rollo y más de un sobresalto querrás saber que es aquello que acecha entre la oscuridad y que ha convertido a los cazadores en presas os presento a una pequeña joya por desgracia no muy conocida y que es una de esas imprescindibles The Conspiracy la cosa comienza con dos periodistas que van a hacer un documental sobre un hombre que va por la calle con un megáfono predicando a gritos ante toda la ciudad pronto los cineastas se dan cuenta de que están siendo perseguidos y vigilados por una extraña sociedad secreta lo que va a terminar sucediendo es simplemente os adelanto brutal una cinta que te va a hacer darle al coco posiblemente te deje tocado en la que se plantea la idea de que estamos controlados por un gobierno oculto en la sombra lo aterrador de la conspiración es que tras verla no podrás evitar pensar que lo que has visto tiene muy poco de ficción quizás potente a varios niveles muy intensa y con esa incomodidad constante que transmite la ganadora del top de esta parte 8 de películas fan footage es para una que recomiendo tanto a los fans del subgénero como a los fans del terror en general a los del gore incluso a los del cine bélico una de esas locuras que de vez en cuando aparecen y de las que hay que hablar por su escaso reconocimiento Frankenstein Army nos traslada en el tiempo a 1945 a plena segunda guerra mundial donde acompañamos a un pequeño batallón rojo en misión de rescate de otro escuadrón desaparecido pero cuando llegan a una iglesia van a toparse con un laboratorio perturbador para el que nadie les había preparado el hijo de Victor Frankenstein ha sido contratado por los nazis para crear un ejército de supersoldados con los cadáveres de los fallecidos en un último intento de Hitler por evitar la derrota divertida fresca salvaje y con un diseño artístico brutal y muy potente un festival de horror distinto que merece y mucho la pena reconozco que la película que inaugura el top la primera vez que la vi me causó bastante mal rollo gracias a una manera de mostrar espíritus como pocas veces había visto Death of a Ghost Hunter nos presenta una célebre cazadora de fantasmas que recibió una propuesta de trabajo deberá pasar tres noches en una mansión en la que aconteció un terrible crimen una investigación paranormal de lo más extraña y para la que a pesar de su experiencia no está preparada lo que va a ver y a sentir y nosotros junto a ella creedme que os va a poner la piel de gallina cinta de bajo presupuesto y que a pesar de ello se desenvuelve de una manera brillante con un guión muy propio de Hollywood más allá de su puesta en escena independiente se esconde una verdadera historia de espíritus con momentos impactantes de esos que no mola nada a ver a solas en mitad de la noche un grupo de investigadores que se proponen hacer un documental se internan en los bosques de un pequeño pueblo en el que una serie de brutales asesinatos se están cometiendo The Black Water Vampire nos propone acompañar a estos documentalistas para intentar resolver el misterio las víctimas aparecen extrañamente sin una sola gota de sangre en su cuerpo un escenario frío y nevado será el lugar en el que nos enfrentaremos si, como dice el título y se nos deja claro al principio de la cinta a un vampiro un falso documental de monstruos con un estilo bastante interesante al desarrollarse en un desolado paraje y con un enemigo aterrador y violento la noche más cerrada oscuridad y algo que acecha alrededor de los protagonistas cada vez más cerca los sonidos y ruidos que se parecen escuchar no son de un animal ¿te atreves a conocer al vampiro de Blackwater? el puesto 5 del top es para una de las mejores y más diferentes películas de posesiones demoníacas de la última década exorcismo documentado largometraje de Guatemala y que posee un cierto aire de bruta y transparente realidad que sobrepasa la mayoría de largometrajes de este tema una joven de 16 años sufre de violentos ataques y comportamientos extraños después de pasar por distintos profesionales y de haber sido diagnosticada de depresión la situación se vuelve insostenible cuando meses después no solo el estado de la chica continúa sino que se agrava con incluso impulsos incontrolables un psiquiatra convencido de encontrarse ante algo inexplicable decide documentarlo todo en vídeo la ayuda de la iglesia católica parece ser la única opción que queda si os gusta el tema de los exorcismos las posesiones etc os aseguro que os va a perturbar la película que estáis a punto de presenciar es sin duda un fanfuris muy diferente a los demás se podría decir que estamos ante un falso documental dentro de otro falso documental butterfly kisses un director de cine encuentra en su caso una colección de cintas de vídeo en las que un grupo de estudiantes ruedan una especie de proyecto hablando de la leyenda de Pippin Tom un extraño ser que parece manifestarse al final de un túnel si te quedas mirando durante una hora fijamente en su interior el intento por dar veracidad a su descubrimiento montarlo y crear la película que el director quiere tratando de no volverse loco en el intento y demostrando que esas grabaciones son auténticas son el tronco principal del largometraje todo ello mientras acecha constantemente la sombra de ese misterioso personaje del que no puedes escapar original por su desarrollo diferente por la manera de contarse y un homenaje constante a los que somos amantes del falso documental es hora de hablar entrando en el podio del top de una cinta de metraje encontrado atípica y que nos transporta al epicentro de la guerra boots on the ground cinco soldados británicos que se encuentran en misión en Afganistán durante la última noche se verán atrincherados y recluidos en una instalación subterránea pero los enemigos contra los que se van a enfrentar más allá de los talibanes sobrepasan la imaginación y todo lo que creían real hasta ese instante una fuerza sobrenatural comienza a acecharles la noche más oscura de sus vidas ha comenzado sin la certeza de saber si van a volver a ver la luz del sol con un diseño de producción y una localización que consigue recrear el pavor que llegan a sentir los protagonistas nos sumergimos gracias a la ventana que nos proporcionan las gopro de sus cascos militares una pesadilla asfixiante y poco convencional en la que se juntan el miedo a la muerte más cruda y más real y el temor a algo incomprehensible e irracional cada vez y cada vez más cercano de 2017 pero ambientada en 1976 volvemos a darnos un paseo por un paisaje nevado y congelado en el top la plata de la lista es para Cold Ground película francesa en la que vamos a acompañar a una pareja de jóvenes periodistas que se deciden a investigar sobre unas mutilaciones de ganado para un canal de televisión en la frontera entre Francia y Suiza pero nada más llegar se dan cuenta de que algo no va bien cuando los científicos a los que han ido a entrevistar resulta que no están han desaparecido sin dejar rastro una de las películas mockumentary más perturbadoras que he visto en los últimos años gracias sobre todo a ese blanco paraje en el que el frío se puede sentir una cinta que además visualmente es una delicia con un granulado típico de las películas de los 70 lo que ayuda a creerte que te encuentras ante un metraje de la época una de las montañas más aterradoras del falso documental y llegamos al final del top a la ganadora y a la más reciente estrenada en 2020 y que ha supuesto una de las últimas grandes propuestas del falso documental Follow It nos presenta a un blogger que se dedica a investigar macabros sucesos y a hablar de lugares con cierto aire paranormal por elevar su número de suscriptores y por una gran suma de dinero derivada de un patrocinio va a recibir una propuesta para pasar tres noches en un hotel en el que históricamente han ocurrido decenas de muertes asesinatos y suicidios él y su equipo están decididos a ello lo que no saben es lo que el antiguo edificio les tiene preparados la cinta toma como punto de partida un lugar real el hotel Cecil históricamente un punto negro de sucesos extraños y atroces incluyendo el más conocido de 2013 cuando una cámara de seguridad de uno de los ascensores filmó a una mujer Elisa Lam visiblemente aterrorizada e intentando escapar de algo vídeo que se hizo viral y del que hay muchas teorías alrededor el cuerpo de esta sería encontrado sin vida en uno de los tanques de agua del hotel sin ninguna explicación tiempo después Pollywood es una entretenida y rápida cinta que mezcla metraje cámara en mano con película de pantalla de ordenador bien orquestada con buenas interpretaciones buenos momentos y algún giro de guión interesante en su parte final el primer falso documental en aparecer por aquí es uno que creo que tiene la identidad y la personalidad propia suficiente para salirse de casi todo lo que conocemos proponiéndonos un misterio tan irreal como fascinante mister jones es un personaje sumamente extraño y del que no sabemos nada y que va a convertirse en el vecino de la pareja protagonista un cineasta totalmente bloqueado mentalmente y con falta de inspiración viaja con su mujer a una casa en mitad del desierto prácticamente en mitad de la nada para intentar resolver esa encrucijada creativa que sufre pero resulta que a pesar del recóndito lugar que han ido a buscar no están solos tienen un compañero peculiar el señor jones un famoso escultor de macabras y polémicas obras la admiración de ambos hacia él y lo retorcido y extravagante de sus creaciones harán que ambos se introduzcan poco a poco en el mundo del misterioso ser que da nombre a la película un viaje extraño en una cinta cámara en mano muy diferente y que plantea cosas que no hemos visto normalmente en el género y si os dijera que la mejor película de ficción que al menos para mí se ha hecho de Slenderman es un falso documental Always Watching posiblemente tiene la virtud que no todas las adaptaciones del creepypasta han conseguido y es captar toda la esencia de sus cuentos y leyendas de su misterioso origen y del pánico que puede llegar a producir la aterradora figura aquí tenemos a un grupo de reporteros que encuentran una caja llena de cintas de vídeo en las que un hombre alto sin rostro y vestido con un oscuro traje atormenta a una familia un documento que además de perturbador va a convertirse en pesadilla cruda y real cuando esa misma figura de las películas comienza a perseguirles a ellos momentos sumamente inquietantes más de un buen sobresalto y sobre todo una oscuridad que atrapa la necesaria para ofrecer a los fans del metraje encontrado y de Slenderman una película que no defraudará a ninguno de los dos bandos creo que estamos ante una de las pelis de cámara hermano posiblemente de menos presupuesto que he visto jamás dos actores un lugar abandonado poco más pero ojo a las sorpresas que un inteligente argumento puede llegar a desencadenar Rewind nos presenta a dos jóvenes que se deciden a visitar un lugar abandonado como digo en busca de espíritus y sonidos del más allá para poder captarlos pero sin contaros nada más de lo que va a acontecer en su desarrollo tan solo os diré que no tienen ni idea de lo que les espera y no no son fantasmas ni espectros los que van a desatarlo todo lo mejor de Rewind es su propuesta atrevida y valiente que da un giro a lo que podemos esperar del planteamiento original y donde el espectador acaba agotado ante las circunstancias que se presentan además su guión es mucho más complejo que casi todo lo que el subgénero nos ha enseñado solo me queda animaros a que visionéis una de las experiencias más intensas del falso documental si pensáis que las posesiones y los exorcismos están de capa caída y que producir terror con ellos es cosa de otra década es porque no habéis visto The Devil's Doorway viajamos a los años 60 a un convento de clausura donde dos sacerdotes son enviados para investigar un suceso inexplicable en un lugar donde conviven monjas personas inestables mentalmente mujeres sin hogar o embarazadas solteras los dos personajes principales van a ser testigos del mal en muchas de sus formas la presencia de una fuerte oscuridad y que quizás sea la responsable del porqué del acontecimiento que los protagonistas han ido a investigar el llanto de sangre de una estatua de la Virgen María la cinta es una mezcla de estilos muy bien llevada que consigue hacerte creer que estás ante un reportaje más que ante un producto de ficción su rodaje en 16 milímetros y su puesta en escena nos traslada a esa época y nos sumerge en un edificio que guarda sorpresas y momentos terroríficos para los que busquen una experiencia en primera persona fuera de lo normal una de las sorpresas de falso documental de este año no podía faltar en el top un funeral que sale mal así comienza God Forsaken una película que tiene uno de los comienzos más locos y potentes que vais a encontrar como os he dicho un funeral que se tuerce de una manera que nadie esperaba y es que resulta que la joven fallecida de repente regresa a la vida todo lo que viene a continuación es una sucesión de sorpresas que un equipo de grabación va a filmar seremos testigos junto a ellos de como el pueblo entero donde ocurre todo se va a transformar en un colectivo fanático e histérico hasta que todo revienta con un giro que revoluciona toda la peli y la cambia hasta de género un mockumentary que inventa un paseo por diferentes tipos de terror y sabe mantener un pulso de tensión sostenido hasta su final y para la plata del top seguimos en 2020 para hablar posiblemente del estreno found footage que se ha hecho más conocido este año sobre todo por hacerse con varios premios por los festivales que ha pasado totalmente merecidos el falso documental más real que jamás vais a ver murder death coreatown todo comienza con un crimen en un barrio coreano de los ángeles un caso real que toma como punto de partida la película donde un hombre anónimo comienza a investigar por su cuenta llevando al límite su implicación como todo apunta el suceso va mucho más allá de un simple asesinato sin guión ni director ni ficha técnica solo un protagonista desconocido que va con su cámara y se va a adentrar en un mundo que no conocía y que le va a llevar a la auténtica locura y aunque obviamente la investigación no es real sí que lo es el crimen con el que parte posiblemente sea la peli en primera persona más creíble que hemos visto de hecho todo el equipo de la cinta se ha mantenido en el anonimato para dar veracidad a lo que vemos pero si un falso documental se ha viralizado y vuelto famoso últimamente a pesar de tener casi 10 años de edad es el oro de la lista porque aunque muchos la hayan descubierto este año gracias a tiktok por la que la peli se ha hecho más conocida y ha sido reconocida por muchos Megan is Missing lleva siendo uno de los metrajes encontrados más increíbles desde que se estrenó siempre la habéis echado de menos en los tops anteriores y creo que era el mejor momento para nombrar a una de las producciones más escalofriantes de este subgénero cinta que explora los peligros de internet de la adolescencia entre otras muchas cosas y que tiene un desarrollo de lo más perturbador y jodidamente gris hasta su final que también tiene lo suyo Megan una joven popular en su instituto desaparece un día tras quedar con un desconocido a través de la red su búsqueda va a ser una de las propuestas más potentes e intensas que vais a encontrar nunca en un fanfootage o en cualquier película de terror una obra maestra del miedo que aunque tarde se ha hecho popular y ha gozado del reconocimiento que merece lo que está claro es que no deja indiferente a nadie vamos a comenzar con un falso documental de lo más diferente que vais a poder encontrar porque no son ni espíritus ni monstruos ni demonios ni nada paranormal el peligro que acecha tras la cámara Dinosaur Project nos mete dentro de una expedición que viaja al Congo donde ha aparecido una especie que se creía extinguida hace millones de años un ser gigantesco que inexplicablemente se ha dejado ver para investigar este hecho un grupo de arqueólogos y científicos viajan hasta allí lo que no saben es que la aparición de dicho animal solo va a ser la punta del iceberg puede que más especies que se creían desaparecidas hayan vuelto peli cámara en mano que sobre todo destaca por su novedoso argumento alejándose de lo que primero se nos viene a la cabeza al pensar en el subgénero un Jurassic Park versión found footage que da lo que promete dinosaurios hambrientos en mitad de la selva esta vez sí que nos vamos a un territorio más conocido concretamente a un psiquiátrico abandonado donde un grupo de youtubers va a pasarlo mal y no, no el hospital no está en Andorra Heilstaten o la cuna del terror nos hace viajar hasta Berlín a un edificio donde al parecer ocurren fenómenos paranormales y donde entre el 40 y el 45 se hicieron experimentos con humanos los protagonistas deberán pasar 24 horas en el lugar y filmarlo todo retransmitiéndolo en vivo para intentar captar algo fuera de lo racional a medida que van pasando las horas todo se vuelve cada vez más perturbador cinta que recuerda mucho a otras del estilo como Gone Jam o Grave Encounters pero que le da cierto toque novedoso al hablar de ese pasado retorcido y autóctono con nazis de por medio mucho buen susto y una ambientación muy conseguida donde el manicomio abandonado consigue dar bastante mal rollo lo que parecía iba a comenzar como una noche de diversión historias de miedo y risas en mitad del bosque va a terminar como la pesadilla más cruel que jamás pensaban vivir un grupo de jóvenes deciden pasar hasta el amanecer un rato juntos en un lugar con fama de perturbador y sobrenatural el bosque Covington famoso por ser el destino al que varias personas han acudido a suicidarse tras perder a un compañero de clase justo en esas circunstancias y en ese oscuro punto los protagonistas deciden que podría ser una potente experiencia incluso divertida permanecer allí durante horas lo que no sabían era que iban a despertar algo entre los árboles algo maligno y cruel que no va a parar hasta acabar con ellos Nightlight tiene la curiosidad de que a pesar de sentirse como una cinta cámara en mano en realidad no hay cámara la vista en primera persona parte de las linternas de los jóvenes algo curioso pero que en su final encontramos la respuesta aún así sigue funcionando como un falso documental con escenas que recuerdan el proyecto de la bruja de Blair y con unos minutos finales brutales hora de traer al canal un falso documental con sello español dirigido por Carlas Torrens y con guión de Rodrigo Cortés responsable de enterrado entre otras emergo apartamento 143 nos introduce de lleno en una investigación en la que una familia azotada por varios sucesos extraños y por fenómenos inexplicables decide abrir su casa a un grupo de parapsicólogos que con la última tecnología pretenden ayudar a deshacerse de esa entidad que se ha adherido a las paredes del lugar presencia que va a llevar al límite a los protagonistas en un largometraje donde además de los sustos y de las escenas perturbadoras que podemos esperar se juega con el drama familiar de estar viviendo en una pesadilla que está desgastando a todos y a cada uno de sus miembros un poco de Insidious un poco de The Conjuring y un poco de El Ente de 1982 en un torbellino visual de falso documental que hace las delicias de los fans al mockumentary vamos con la peli de la lista más amable dándonos un respiro entre tanto terror y que además es un divertido relato de ciencia ficción ágil, dinámico y entretenido con un desarrollo genial Project Almanac Bienvenidos al Ayer es una aventura espacio-temporal en la que un grupo de adolescentes consiguen crear una especie de máquina del tiempo y saltar entre pasado y presente lo que comienza como un juego para resolver problemas del día a día se va a retorcer cuando la gracia inocente que provocan sus actos empieza a desencadenar movimientos que lo cambian y lo alteran todo una muy recomendable cinta para los que disfrutan de paradojas temporales un efecto mariposa en primera persona muy disfrutable con un tono que aunque juvenil sabe ponerse serio y oscuro muy al estilo Chronicle acabando con un drama casi donde el miedo impera creo que la más desconocida del top y también una de las mejores sorpresas que podéis hallar si buscáis un fan footage realista macabro y muy oculto pero con elementos que lo convierten en un producto muy superior a la media en el subgénero Raised by Wolves en su propuesta quizás no nos diga demasiado un grupo de adolescentes amantes de los deportes extremos que van en busca de un lugar abandonado que al parecer cuenta con una enorme piscina vacía perfecta para patinar lo que sucede es que el destino de los jóvenes es una granja que un día fue habitada por un loco dueño de una secta en la que murieron varias personas desde entonces los rumores dicen que la zona está maldita y custodiada por una demoníaca presencia los protas se van a encargar de averiguarlo con un estilo amateur que tanto mola ver en una peli cámara en mano Raised by Wolves es una muestra de cómo hacer con un presupuesto muy limitado una gran película con efectos simples pero aterradores que juegan con la percepción y el cerebro del espectador con el toque justo de gore llena de sobresaltos y escenas que querrás ver dos veces para asegurarte de si has visto lo que crees que has visto posiblemente una de las mejores películas de terror producidas en México en los últimos años y también una de las mejores cintas tanto de posesiones como del subgénero del que trata este vídeo 1974 la posesión de Altair nos muestra en 8 milímetros las grabaciones de un matrimonio que desapareció en los años 70 de manera misteriosa con el granulado y estilo del tipo de filmación que acabo de comentar lo que ya dota de característica personalidad propia el largometraje las filmaciones caseras nos van a acercar el terror y la densidad propia del tipo de imagen en la que se nos enseñan los perturbadores sucesos sin contaros mucho para que la descubráis por vosotros mismos el debut de Víctor Driere es una carta de amor al cine de terror clásico y al metraje encontrado con una lúgubre y cuidada puesta en escena que emana toda esa claustrofóbica oscuridad que va empapando poco a poco el argumento y atrapando al espectador en una tenebrosa tela de araña demoníaca un film audiovisualmente brillante que puede incomodarte bastante a la hora de ir a dormir vamos a empezar el vídeo posiblemente con la más conocida del top una que hasta incluso aquí en España llegó a los cines durante unos años en los que no dejábamos de ver aparecer cintas falso documental distribuidas por grandes empresas una de ellas fue la demoníaca cinta que viene a continuación el heredero del diablo comienza con un matrimonio recién casado que graba como es normal su viaje y aventuras de su luna de miel pero durante una noche se van a ver inmersos en un oscuro lugar del que van a salir sin recordar absolutamente nada la sorpresa se produce cuando al llegar a casa descubren que ella resulta que está embarazada la alegría por parte de ambos se desboca sí pero ¿y si aquella noche donde algo raro pasó? Devil's Dew es un entretenido found footage que poco a poco va a más estallando en su media hora final una posesión muy interesante si os gustó que estoy seguro de ello la saga de grave encounters y os quedasteis con ganas de más la cinta mexicana del puesto 6 os gustará arrabiar archivo 253 es la hermana espiritual de encuentros paranormales en la que un grupo de jóvenes se sumerge a investigar lo que un día fue una clínica psiquiátrica un lugar que guarda ecos de un turbio pasado de un misterioso edificio a punto de ser demolido después de su cierre poco antes de que el lugar desaparezca para siempre el equipo logra entrar para conseguir alguna prueba de lo extraordinario la muestra de que en el centro ocurrieron cosas siniestras y perturbadoras para hacer que tras 50 años quedase inutilizado ya imagináis a lo que nos vamos a enfrentar un falso documental muy intenso y que no evita esa continua comparación con grave encounters pero que a modo de homenaje no deja de continuar esa senda realmente aterradora vamos a ir entrando a terreno más desconocido a esos falsos documentales que por la manera de estar rodados de falso más bien parecen tener poco y creo que al final son los que mejor sabor de boca dejan Living DC nos presenta a Mark un hombre que se muda tras vivir gran parte de su vida en la capital de Estados Unidos a una aislada casa en las montañas casi en mitad del bosque diréis vaya argumento más cliché ¿no? pero ojo cuidado con lo que vamos a encontrarnos la cinta es una realista historia donde el protagonista nos cuenta de manera creíble las sensaciones y cosas extrañas que le van sucediendo donde todo parece apuntar que no está tan solo en su nuevo hogar Living DC es un film que os pondrá muy muy nerviosos tensionados durante gran parte de su desarrollo gracias sobre todo a lo verdadero que parece para sentir ese miedo a lo desconocido de la misma manera que lo hace su protagonista la propuesta de la peli que ocupa el puesto 4 del top parte de una de las ideas más atractivas y diferentes del falso documental y es que Doppel se atreve a jugar o más bien a confundirnos y hacernos partícipes de esa idea del doble malvado el doble espectral y demoníaco que todos tenemos esa expansión espiritual pero que se puede manifestar de manera corpórea y visible el doppelganger el término alemán para nombrar a nuestro gemelo malvado que nace de nosotros es el punto de inflexión que sobrevuela durante casi todo el largometraje un matrimonio que se muda tras perder a su joven hijo intentando rehacer su vida sumida en la tristeza va a comenzar a experimentar situaciones de lo más inexplicables pero no os esperéis fantasmas ni cosas por el estilo quedaos con lo que os acabo de contar una peli cámara en mano con momentos brillantes y que destaca por aportar algo que no nos suena haber visto antes por aquí amantes de la tensión del thriller asfixiante de la angustia como punto de partida bienvenidos a una de las home invasion más potentes e inmersivas a la que os vais a enfrentar Hangman una familia llega a casa tras unas vacaciones y al parecer alguien ha entrado a robar dejando todo hecho una pena después de ordenarlo e intentar que no les afecte demasiado no van a tardar en darse cuenta de que les queda aún una verdadera y aterradora odisea a la que hacer frente estamos ante uno de los found foodies más siniestros que vais a encontrar olvidad todo lo paranormal todo lo fantástico aquí la pesadilla es humana está ahí realmente observándolo todo creedme cuando os digo que no volveréis a entrar a vuestra casa con los mismos ojos y puede que alguna vez se os venga a la mente este largometraje lo cual os hará dudar de si incluso deberíais entrar amantes del gore y del cine más extremo habéis llegado a vuestro lugar porque aparte de ser una película bastante impactante The Badger tiene mucho más que ofrecer que tan solo sangre y secuencias de violencia explícita a la cinta coreana podríamos llamarla o ponerle el atributo de ser una especie de hostel versión found foodies cuatro personas en una granja atadas y aprisionadas van a sufrir lo que no está escrito de la mano de tres psicópatas que con máscaras de cerdo planean grabar una especie de película snuff por medio de unas cámaras atadas a la cabeza de las víctimas estamos ante un espectáculo truculento y salvaje donde de manera inmersiva el espectador se ve dentro de ese juego macabro y grotesco partícipe y casi sin escapatoria un slasher cámara en mano que no solo de mostrar gore vive sino que además entretiene mientras te deja boquiabierto no apta para todo el mundo pero si The Butcher es uno de los falsos documentales que estoy seguro no olvidarás y he dejado para el final para la número uno y la ganadora de la lista una de esas muy muy desconocidas tintas que saben dejarte el cuerpo agarrotado y la mente convulsa al más puro estilo de Pachips y Tapes sobre todo por lo auténtico que resulta su visionado y por el tema escabroso y duro del que habla Sandman es una joya del fun footage que explora a modo de documental el por qué nos gusta el cine de terror profundizando sobre todo en el más gore y explícito desde la vista de directores varios actores y gente del mundo del horror más underground pero no solo de eso trata Sandman uno de los cineastas que aparecen por aquí guarda un secreto que va a dinamitarse en la segunda mitad del film creedme si os digo que estamos ante una producción que seguramente se os va a quedar grabada y disfrutaréis como enanos si no habéis visto al ser realmente una carta de amor constante hacia el género del terror comenzamos en uno de esos lugares que inmediatamente se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en un falso documental un gran bosque y con dos protagonistas que están sin saberlo a punto de sufrir el infierno más terrible que podrían haber imaginado Followers nos abre al mundo de las redes sociales mezclando el típico cámara en mano con pantalla de ordenador para crear una siniestra historia en la que dos influencers graban una salida de campamento con la idea de filmarlo todo para subirlo y que puedan disfrutarlo sus fans lo que no saben es que otros dos personajes también se encuentran en ese bosque con ideas muy diferentes dos cineastas que planean grabar lo fácil que es secuestrar a alguien y asesinarlo con total impunidad ya imagináis la peli que nos espera nervios a flor de piel y tensión en primera persona simple pero muy efectiva ¿quién no ha pensado alguna vez de niño que en su colegio había espíritus? pues eso es lo que la peli que viene a continuación propone obviamente desde un tono adulto en un lugar abandonado donde el pasado parece no haberse marchado Classroom 6 nos mete de lleno en un centro de enseñanza donde un grupo de reporteros armados con sus cámaras se disponen a explorar y investigar un lugar con un turbio ayer con oscuros secretos aún por desvelar por lo que parece un grupo de estudiantes fue asesinado años atrás y jamás fueron encontrados sus cuerpos ya lo estáis viendo en las imágenes si os podéis hacer una idea del tipo de found foolish ante el que estamos una especie de grave encounters que nos traslada al centro médico abandonado por un colegio y con esa tensión fantasmal y ese misterio que queremos resolver mientras ese miedo del grupo protagonista se transmite de manera directa buena ambientación algún giro inesperado y ya sabéis sustos a mansalva en primera persona una de sectas y de nuevo metidos en la frondosidad de un espeso bosque junto a una pareja que no sabe dónde va a terminar Chromebook es una agobiante película en la que lo que prometía ser una romántica velada de prácticamente primera cita va a transformarse en la peor de las pesadillas y es que cuando se quieren dar cuenta es demasiado tarde y no están solos entre los árboles la verdad es que merece la pena descubrir todo sin saber nada que es como yo la vi la primera vez y observar como poco a poco todo lo que les rodea va haciendo media en ellos envueltos en un delirio conjunto en el que se dejan llevar y en el que van cambiando poco a poco capaz de dar algún escalofrío y sin evitar tener que ponerte en la piel de los personajes principales la cinta irlandesa es un found furies algo diferente y que cuenta con una potencia ambiental tanto visual como sonora superior a la media en el subgénero de nuevo un bosque otro bosque capaz de sorprender en esto el falso documental hora de traer una antología de metraje encontrado esas pelis que tanto molan descubrir con sus relatos cortos sus historias condensadas en pocos minutos y un nexo común que suele ser el plato fuerte de todo el film 315 AM es la primera producción francesa que utiliza el found foodies para llevar a cabo un largometraje de este estilo donde seremos testigos de atrevidas y macabras propuestas en las que el gore y la sangre reinan todo filmado con un estilo amateur perfecto para la cámara hermano una antología bastante interesante por lo explícito de algunas de sus piezas cada una con unos 15 minutos más o menos de duración donde brujas fantasmas y los seres favoritos del falso documental la hacen acto de aparición si sois fans de la saga VHS os molan producciones rollo dark tapes o cualquier antología os encanta disfrutarla la vais a gozar un disparo certero y conciso para fans del mockumentary viajamos hasta la república checa para hablar de un film que mezcla muchos elementos clásicos del terror y los remueve en una coctelera found foodies posesiones fantasmas canibalismo crímenes sin resolver y alguna cosilla inesperada Google es una propuesta bastante original e interesante que parte de una historia real y es que el grupo protagonista llega hasta Ucrania para investigar unos asesinatos que en los años 30 acontecieron durante una época de hambruna en el país lo que ocurre es que cuanto más se introducen de lleno en ese turbio pasado y en esos acontecimientos se van sumergiendo en un mundo sobrenatural y demoníaco donde nada es lo que parece y donde van a sucumbir al horror y al mal más peligroso una vez dentro de los bosques ucranianos se encontrarán con un espíritu macabro que no parará hasta acabar con ellos peli de metraje encontrado con una premisa muy interesante y que brilla y destaca gracias al uso de los elementos de este formato llevados a cabo para que la atmósfera y la historia detrás de todo sean las verdaderas protagonistas la plata del top es una de las películas del formato más interesantes mejor llevadas a cabo intensas desesperantes y con imágenes verdaderamente aterradoras todo ello con un aura de oscuridad y misticismo que hace erizar la piel Shabetsland nos cuenta la historia de un pequeño pueblo estadounidense que de repente se borra totalmente del mapa haciendo que los pocos habitantes que residían en él desaparezcan sin rastro alguno ni que para la más remota idea de qué ha podido pasar tan solo un superviviente el único que ha conseguido salir ileso de algo tan sumamente extraño tiene las respuestas y un carrete lleno de fotografías en su cámara una cámara que tiene una historia realmente aterradora que contar entrevistas testimonios todo para intentar dar solución a algo que a priori no tiene ningún sentido un largometraje que aún sabiendo que no es real te puedes llegar a creer y hablando de falsos documentales realistas posiblemente el primer puesto de la lista sea el más creíble de todo el top un grupo de personas normales y corrientes ante la cámara y una serie de acontecimientos que se van a ir volviendo cada vez más y más turbios hasta llegar a extremos límite Ixibit A nos cuenta en orden temporal la transformación de un núcleo familiar en el que debido a problemas económicos la salud mental de cada miembro y su manera de actuar poco a poco se van alejando de lo esperable una decadencia personificada sobre todo en la figura del padre de la familia el cual llegará a actuar de maneras inesperadas y sumamente macabras obviamente sin contaros mucho más para que cuando la veáis os sorprendáis tanto como me sorprendí yo solo diré que las grabaciones de Judith la hija serán la prueba de hasta dónde es capaz de llegar el ser humano ante presiones que no puede soportar un disfrute de tensión de oscuridad una tenebrosa aura de maldad e incertidumbre que en cualquier momento puede estallar y al final estalla abrimos con una de casas del terror siguiendo la estela de las mejores en este terreno como son Hell House LLC o House October Build de las que ya hemos hablado en el canal llega otra que busca recoger la idea y llevarla hasta sus últimas consecuencias Scariest Night of Your Life reúne a un grupo de jóvenes estudiantes que llegan en la noche de Halloween a un lugar apartado de todo una macabra atracción de miedo en la que pronto las risas acabarán en gritos una especie de Hound versión cámara en mano que da lo que estáis viendo en sus imágenes sustos sádicos personajes enmascarados en busca de sangre y un grupo de adolescentes a los que no les queda más remedio que esperar su final perfecta para pasar un rato entretenido disfrutando de sus lúgubres escenarios y sus macabros y desquiciados villanos salvajes a pesar de creo ser bastante conocida nunca había hablado de ella en los anteriores tops una idea que basa su mayor potencial en su localización y su enemigo principal una historia de venganza con un espíritu incapaz de perdonar y solo buscando muerte la orca nos lleva hasta una escuela en la que 20 años después se vuelve a representar la obra que tiempo atrás tras un accidente acabó con la vida de un alumno en plena actuación pero el suceso quizás guarde más de lo que se cree al igual que puede que el joven fallecido aún no se haya marchado del todo un grupo de amigos comprobarán todo de primera mano durante la noche en el vacío instituto enfrentándose a algo que no parece real pero que comienza poco a poco a manifestarse gran idea y argumento que se va desarrollando entre las bases establecidas del fanfuris guardando algún giro interesante y escenas de alta tensión un teatro que parece anclado en el pasado con entrada y salida a otro lugar vamos con una de las más originales de toda la lista una mezcla de géneros que van desde el terror a la comedia más ácida y que nos presenta a una cineasta muy peculiar I blame society es de esos fanfuris diferentes una directora de cine con una carrera estancada y buscando ideas para realizar su primera peli llevará a cabo un plan macabro derivado de una frase que su novio le dijo casi a modo irónico que sería una buena asesina así se le ocurre grabar a modo de falso documental una especie de doble vida en la que es realmente eso una criminal que se dedica a filmar como comete sus salvajes asesinatos tremendamente absurda en su guión pero divertida y por momentos realmente turbia con buenas actuaciones y gran carga crítica a la industria sin duda una de las más locas del formato que he visto en los últimos años seguramente el estreno found furies más esperado de 2021 hay que decir a su favor que la verdad ha cumplido bastante con las expectativas que los fans de la saga la tenían mejorando enormemente a su antecesora VHS 94 la cuarta parte de una de las franquicias del subgénero por excelencia regresa con una antología de relatos en primera persona bastante potentes y sobre todo diversos entre sí con un hilo conductor que a pesar de su simpleza funciona para ir presentando una a una las historias en este caso un grupo de policías en una misión especial llegan a una especie de almacén enorme donde nada más entrar se dan cuenta de que algo chungo ha pasado allí muertes oscuridad extraños rituales y sí por supuesto cintas de vídeo mientras avanzan y profundizan en el lugar se nos van mostrando los cortos todos diferentes entre sí que van desde un funeral sin asistentes que termina mal a un cuento de vampiros en un páramo helado pasando por un ser ancestral escondido en los túneles subterráneos una de las más completas y regulares de toda la saga que vuelve a elevar su nivel tras lo visto en viral lo que comienza como una investigación sobre unos asesinatos para un proyecto de fin de carrera poco a poco va transformándose en una experiencia terrorífica tremenda y realista a más no poder The Last Foolish of Leah Sullivan nos presenta a esta joven que pretende documentar y meterse de lleno en unos crímenes ocurridos en un lugar concreto una casa en la que un suceso cruel con un aura de misterio sin explicación aún resuena en la memoria de los habitantes del lugar cuanto más se involucra en él cosas más extrañas comienzan a suceder a su alrededor presentándose como un metraje sin editar el cual se nos muestra tal cual ha sido encontrado estamos ante uno de los mockumentaries que más respiran amor por el subgénero en los últimos años un imprescindible si eres fan del estilo que va subiendo en intensidad a cada paso que da vamos con al menos para mí la mejor película found furies de 2021 una carta de amor al falso documental de corte tremendamente realista en el que se nos olvida que estamos viendo algo ficticio y con una segunda mitad en la que el terror llega a cotas altísimas horror in the high desert nos habla sobre la desaparición de un joven Gary mientras realizaba una excursión en solitario al aire libre por los bosques de Nevada sin rastro de él ni de lo que pudo haber pasado tres años más tarde se nos presenta el testimonio de su familia y amigos los cuales hablan tanto de él como de lo que le pudo ocurrir así a modo de documental puro y duro conocemos un poco más del prota mientras se nos conduce poco a poco a la verdad de todo con un final de trayecto que es horror puro de metraje encontrado con un toque true crime que perfectamente podría ser de verdad tiene todos los elementos que disfrutaréis con un cierre que os dejará un ambiguo pero brutal sabor de boca y tras mucho pensar si colocar en este puesto la peli anterior o esta al final me he decidido por lo que estáis viendo en pantalla porque no solo es un largometraje sino tres una saga que necesitáis ver sí o sí donde creedme peor lo vais a pasar queréis terror pero terror en primera persona bienvenidos a The Fear Furies una muestra de inmersión subjetiva que explota la manera de producir miedo en la que no puedes parar de querer cerrar los ojos tras cada esquina cada puerta giro de cámara o ruido que parece escucharse en la lejanía una casa que aparece y desaparece a su antojo y una grabación en la que todo lo que se muestra parece sacado de una pesadilla del mismo infierno es todo lo que necesitáis saber para adentraros en uno de los nombres independientes del fanfuris más terroríficos que he visto en mucho mucho tiempo una historia que crece entrega entrega y que queréis completar una vez entráis en ella un festival de horror que merece el oro de este vídeo un grupo de amigos un pequeño pueblo de Inglaterra y una serie de muertes relacionadas con un enorme árbol junto a la carretera con una extraña leyenda detrás eso es Hollow un fanfuris que nos mete junto a cuatro jóvenes que viajan a una apartada casa la cual pertenecía al difunto abuelo de una de las protagonistas lo que no esperaban era la implicación de este reverendo del pueblo con una serie de sucesos turbios acontecidos hace poco tiempo en la localidad y con lo que os he dicho un gran árbol que parece tener algo sobrenatural o demoníaco inexplicable y que va a atormentar la estancia de los personajes hasta límites que os podéis imaginar o no peli de metraje encontrado que tiene en su argumento y en su localización sus puntos más diferenciales basando gran parte de su atractivo en la tensa relación de sus protas donde se ve que hay cosas que no van del todo bien y ese gran misterio en mitad del camino un mal de otra época que llega hasta la actualidad recomendable a pesar de quedarse a medias en algunos aspectos con picos de tensión bastante altos si sois de los que os quedasteis con ganas de más Glyph Encounters a pesar de sus dos entregas estáis ante vuestro film un sitio abandonado cosas que escapan de la lógica y un grupo de gente que lo va a pasar mal Hollow's Grove es un claro ejemplo de que sin innovar apenas nada se puede hacer un buen falso documental porque la premisa es bastante sencilla un cineasta decide ir junto a sus amigos cazadores de fantasmas a grabar una especie de making of de su reality show en un antiguo orfanato totalmente en ruinas lugar que da nombra al título de la peli y donde como imagináis los protagonistas no van a terminar para nada bien sustos oscuridad pasillos largos donde parece siempre haber algo acechando y un porqué detrás de todo el misterio que envuelve el siniestro edificio además punto a su favor y punto extra aparece el gran Lance Henriksen lo dicho a falta de una tercera parte de encuentros paranormales este tipo de propuestas siempre son positivas y más si se hacen bien como es este caso si la peli de antes tenía un rollo cercano a Grave Encounters podríamos decir que la que viene a continuación es del estilo de la única y brillante Lakey Mungo salvando las distancias claro eso que quiere decir pues una historia tremenda pocos personajes y un contacto con el más allá que pone los pelos de punta Rochards nos habla de un evento sobrenatural pero de una manera mucho más intimista lejos de artificios y cosas exageradas una niña de 7 años parece comunicarse con una entidad el punto de partida y dos investigadores bastante escépticos en todo lo relacionado a los fantasmas irán a descubrir si están ante un suceso falso o si hay algo más detrás de todo esto con una narración inteligente que se toma su tiempo en desarrollarlo todo punto más que necesario y que juega a su favor consigue su objetivo que al final es dar mal rollo tiene momentos que te hacen taparte un poco más con la manta obligatoria verla a oscuras para empaparte de todo lo que tiene que ofrecer lo mejor la tenéis en youtube completa si os apetece echarla un vistazo de las mejores últimas propuestas cámara en mano y más interesantes con las que me he encontrado estrenada directamente en youtube estamos ante una peli que sin dejar de ser una historia hecha por y para los fans del formato entretiene de principio a fin como pocas del rollo last radio call una mujer se embarcará en una investigación después de que su marido policía desaparezca sin dejar rastro en un edificio abandonado después de recibir un aviso y acudir hasta allí así entre el documental que está grabando ella mientras intenta dar con él y las últimas grabaciones recuperadas de este sumamente extrañas y donde parece que alguien o algo le atacó se mueve la peli de las que dejan muy buen sabor de boca sobre todo después de sus 15 épicos minutos finales y donde encontramos al final una propuesta hecha con cariño y cuidada lo cual ya denota cierta calidad hablando de un fan footage sobre todo para el espectador y los que estamos acostumbrados a ver pelis de este estilo me atrevería a decir que estamos ante una rareza dentro del formato del que estamos hablando porque hace de maravilla el mezclar obviamente el terror que para eso estamos aquí con un tono cómico a veces inteligente a veces absurdo pero que funciona muy muy bien They Are Watching nos lleva de viaje a Europa del Este concretamente hasta Moldavia junto a un programa de televisión de remodelación de casas tras 6 meses trabajando en una de ellas el equipo viaja hasta allí para ver los resultados y sacar adelante el episodio pero los habitantes de la zona no parecen muy contentos con la visita de los forasteros y pronto estos últimos se dan cuenta de que su estancia allí no va a ser todo lo agradable que desearían pero dejadme deciros que hay muchas más movidas que les van a sorprender en ese pueblo y por supuesto si son peligrosas puede que más que los propios lugareños una película divertida con un grupo de personajes bastante interesantes y desarrollados cosas raras en los found foodies con dos partes muy diferenciadas entre sí también que sepáis que los últimos 15 minutos son una ira de olla muy importante y una auténtica fumada descomunal el número 2 de la lista es una muy desconocida y que prácticamente a pesar de ser de 2010 es la última que he visto a pesar de las ganas que la tenía desde hace bastante y me ha encantado por la manera casi amateur de mostrar las imágenes ese rollo de peli snuff que maneja sin ser extremadamente explícita su interesante historia y como se nos cuenta vamos imprescindible para todos los que andáis por aquí Rui Cat dos cineastas que trabajan para un programa de televisión investigan en un pequeño pueblo el asesinato de dos niñas gemelas con el padre desaparecido y la frialdad y negativa de los vecinos y habitantes del lugar a cooperar con los periodistas estos se meterán hasta el fondo en una pesadilla cruda y violenta que se encuentra lejos de lo que esperaban van a verse involucrados en algo verdaderamente perturbador con esta sinopsis estamos ante una peli que se aleja de cualquier rollo cinematográfico y artificial y nos mete en un tipo de grabación que nos hace dudar si es real o no sucia con unos 20 minutos finales de infarto y algo especial que quizás sea ese aura escalofriante que se te pega sin remedio sea como sea si se ha convertido en una de mis favoritas y acabamos el top con una película que realmente cuanto menos sepáis de ella mejor la verdad evitad sinopsis por ahí si tenéis pensado verla porque alguna que otra cuenta más de lo necesario yo fui a verla sin saber absolutamente nada y la disfruté bastante mom mother of monsters nos cuenta como una madre sospecha de que su hijo no está muy bien y planea hacer algo chungo dentro de sus posibilidades intentará averiguar que busca realmente y si es así y va a hacer algo mal evitarlo joder que difícil es contaros algo sin querer contaroslo en resumen gente que la descubráis una peli que nos mete entre los dos personajes de manera muy muy cercana mediante cámaras ocultas y las de los propios protagonistas en un thriller de terror muy bien actuado intenso y con un trasfondo verdaderamente aterrador realista y que por desgracia ocurre con el paso de los minutos más y más y más tensa llegando a un punto prácticamente brutal un enfoque muy interesante a un tema del que ya habíamos visto alguna que otra peli pero no de esta manera la ganadora por muchos motivos pero sobre todo por arriesgar en su argumento y también en la brutalidad de su desarrollo comenzamos con un clásico un argumento recurrente por aquí y que sigue vigente hoy en día siempre relacionado al metraje encontrado un estreno de 2022 muy reciente y que como imagináis a pesar de innovar no demasiado en su idea tiene imágenes y secuencias potentes en esa siempre intensa primera persona Influrrid nos lleva hasta una escuela abandonada y condenada al olvido por extraños sucesos que hicieron que quedase inutilizable y cerrada de manera incomprensible y misteriosa un equipo de investigadores paranormales se deciden a viajar hasta el edificio para intentar descubrir si hay algo sobrenatural detrás de todo eso obviamente como imaginábamos lo hay recordando por supuesto a la gran exponente de este tipo de tramas como es Griff Encounters el film nos mete entre cámaras de visión nocturna sonidos y ruidos incomprensibles y cada vez más y más sucesos inexplicables hasta llegar al límite en sus últimos minutos nada nuevo bajo el sol pero si os molan este estilo de pelis le sabréis sacar el jugo una especie de versión fan furish de los extraños salvando las distancias puede que esto sea lo más parecido en este formato al debut en la carrera de Brian Bertino The Year Inside y aunque da un poco de rabia que con lo original de su planteamiento y su comienzo acabe transformándose en algo por debajo de lo que pintaba ver una especie de slasher o de home invasion cámara en mano con lo arriesgado que es por los códigos del propio subgénero ya tiene mérito además no deja de ser un producto de terror interesante un grupo de jóvenes rodando un proyecto cinematográfico deciden alquilar una casa apartada de todo para terminarlo y a la vez pasar un fin de semana alejados de la normalidad pero porque siempre hay un pero lo que no saben es que se van a encontrar con otros personajes que también están rodando un proyecto paralelo por llamarlo de alguna manera un grupo de psicópatas enmascarados que graban sus crímenes muy explícita por momentos cargada de violencia y con la tensión que esperamos en un argumento como este con cosas sorprendentes que no esperas encontrar en un found furies las sectas es otro tema recurrente sobre todo del falso documental donde en primera persona somos testigos casi a modo de un infiltrado más de cultos escenarios y lugares donde la felicidad aparente acaba siendo una macabra representación del mal tanto humano como en ocasiones sobrenatural ejemplos de pelis de este estilo cámara en mano tenemos The Sacrament Crown Booth The Conspiracy o Apocalyptic entre otras de las que ya hemos hablado por el canal una que quedaba por aparecer es la que tenéis delante y que vuelve a regalarnos un lugar que guarda más secretos de los que parece tener en un principio Children of Sorrow nos lleva hasta una de estas comunidades donde una mujer decide comenzar a vivir para investigar la extraña desaparición de sus hermanas en ese mismo sitio la presencia y la personalidad del líder de la congregación Simon creador también de esta pronto confrontará con la de la protagonista y comenzará a oler mal en un lugar y junto a un personaje que guarda secretos terribles si no lo habéis visto y queréis descubrir qué sucede pues ya sabéis atención con esta peli ni su póster ni su argumento parecen que vaya a sorprender lo más mínimo pero menos mal que me decidí a verla de hecho es de las últimas que he visto de todo el top y otra recomendación más si os llama la atención es que no busquéis ni leáis las sinopsis que aparecen por ahí ya que cuentan demasiado como ocurre a veces porque de Chasing the Devil hay que conocer lo básico un joven decide después del aparente suicidio de su hermana investigar las causas de lo ocurrido y convencido de que el motivo de su fallecimiento no ha sido lo que parece junto a un equipo de investigación paranormal intentará esclarecer los hechos comunicándose con ella o recibiendo algún estímulo del otro lado que le ayude lo que se encuentran al hacerlo es el mismísimo infierno documentándolo todo en vídeo para tener pruebas de lo ocurrido somos testigos del metraje que éste consigue capturar cámaras fijas cámara en mano entrevistas lo típico de este estilo pero que intenta ir más allá en su desarrollo paranormal y maligno divertimento en primera persona algo que cada vez comienza a ser más habitual en esto de los fan furies es el uso de las redes sociales youtube y de alternar grabaciones tradicionales dentro del formato con capturas de pantalla de ordenador estilo screen live una de las que mejor hace esto es Death of a Blogger donde un youtuber intentando siempre hacer un contenido divertido arriesgado gracioso y buscando obviamente la viralidad termina encontrándola de la forma que menos esperaba y es que durante la grabación de uno de sus blogs aparece en pantalla algo irracional y aterrador a partir de aquí comienza una búsqueda llena de giros y movimientos serpenteantes de guión donde la obsesión del joven por buscar tanto la fama en internet como por descubrir que se esconde detrás de eso paranormal le llevan a un punto de no retorno demencial muy dinámica muy sorprendente en algunos momentos y con una sencillez natural que hace que incluso todo sea más creíble y fiel a lo que queremos ver en una película así hacía mucho tiempo que una película no me inquietaba tanto ni me daba tan mal rollo como esta quizás por la soledad que transmite por lo creíble que resulta por lo minimalista y cercano de su planteamiento no sé pero da miedo si os gustan los fanfuties con pocos personajes a los que les pasan cosas inauditas y sientes esa fragilidad y esa empatía junto a ellos como sucede en la saga The Blackwell Ghost o en Living This Sea por poner algunos ejemplos cercanos a lo que es esto disfrutaréis como yo lo he hecho con Survive de Hollow Shoals un hombre decide hacer un reto cargado con su cámara de pasar 60 días viviendo en el bosque una hazaña de supervivencia en la que contaba con contratiempos y momentos difíciles por ejemplo falta de comida o por factores naturales pero con lo que sí que no contaba es con lo invisible y con lo que parece amenazar a su alrededor cada vez de manera más perturbadora con muy poco hace mucho y consigue que pasemos un mal rato si entras a su oscuro y misterioso escenario el mockumentary más estremecedor de todo el vídeo el largometraje que si no sabes lo que es y te lo encuentras sin saber que es una película te lo crees en HD muy del corte Lake Mungo o Shabashland y no muy lejos de ellos en cuanto a poner los pelos de punta Population Zero de 2016 nos lleva hasta el parque de Yellowstone donde ocurre un terrible crimen tres jóvenes son hallados sin vida y aparentemente asesinados sin tener ni idea de un porqué ni un posible sospechoso de ello todo lo que pasa a continuación con un presunto culpable pero cosas que no encajan y que cada vez son más estremecedoras mientras el caso se va enrevesando más y más hasta llegar a un punto de no creerte lo que estás viendo intrigante intensa capaz de provocar varias emociones en su hora y media de duración quizás se convierta en uno de vuestros falsos documentales favoritos si no lo hecha comenzamos con un falso documental que se mete en el mundo de internet y en un fenómeno concreto que se puso de moda a mediados de los primeros 2000 seguro que lo recordáis en una red donde lo viral comenzaba a dar el pistoletazo de salida Screamers nos enseña en primera persona mezclando la cámara en mano con entrevistas al más puro estilo mockumentary una empresa que empieza a investigar que se esconde detrás de lo que era título al film esos vídeos donde de repente sin esperarlo un susto aparecía en pantalla y estabas a punto de sufrir un infarto esos jumpscares virales que como va a descubrir el grupo protagonista de la peli esconden mucho más uno en concreto parece tener algo inexplicable y macabro detrás donde cuanto más profundizan peor pinta tiene todo llegando incluso a ser puestos en verdadero peligro largometraje lleno como imagináis de sustos obviamente por el tema en el que trata pero con interesante misterio detrás que se va oscureciendo poco a poco hay una casa tan tan embrujada tan maldita tan siniestra en la que algo tan aterrador se encuentra en su interior que absolutamente nadie ha conseguido pasar en ella más de 21 días ya sea porque terminan huyendo o termina pasando algo macabro y terrible nadie ha estado en ella más de ese periodo de tiempo un grupo de chavales armados con cámaras para documentar lo que sucede se aventuran a intentar batir el récord y de paso aprovechan y filman una especie de documental con lo vivido como era de esperar a medida que van pasando los días las sensaciones van siendo peores y los sucesos extraños hacen acto de aparición ¿qué hay? ¿qué quiere? ¿hay lugares realmente sobre la tierra tan peligrosos y sobrenaturales que casi a modo de portal a otro lugar pesadillesco e infernal absolutamente nadie puede acabar bien? simple en su planteamiento con sorpresillas interesantes de vez en cuando mola coger un fin de semana e irse con los colegas a un lugar apartado donde pasarlo bien desconectar y romper con la monotonía rutinaria entre risas y diversión pero ¿y si justo el día que haces eso al lado de donde te encuentras algo se estrella caído del cielo con sorpresa incluida? The Graceville Incident nos lleva exactamente ahí a un grupo de amigos en una cabaña alejada en mitad del bosque cuando de repente cae una especie de meteorito uno que trae algo de otro lugar y no precisamente amistoso película cámara en mano realmente sin mano me me explico una de sus peculiaridades es que somos testigos a través de un dispositivo de grabación alojado en el ojo de uno de los personajes de todo lo que ocurre lo cual evita el problema de justificar la grabación siempre algo importante en este formato es muy loca carece de sentido lógico en varios momentos pero es tremendamente entretenida dinámica rápida divertida no dejan de pasar cosas y tiene una producción bastante cuidada y un monstruo alienígena matando gente no sé no sé qué más se puede pedir la verdad regresamos a uno de los lugares más recurrentes del fun footage donde suele acabar todo mal los lugares abandonados esta vez un grupo de estudiantes de cine van a equivocarse en la decisión de rodar un proyecto First Shoe Morning nos relata el viaje de un grupo de amigos hasta llegar al edificio en cuestión una localización donde al parecer ocurrieron actos turbios con conexión ocultista rituales sacrificios humanos lo que no contaban es con que cada vez que se aproximan más y más algo parece acompañarles algo maligno se apodera de la tranquilidad y todo se va torciendo quizá algo les está diciendo que no es buena idea ir hacia allí pero también puede ser demasiado tarde documentando todo lo que va sucediendo entrevistando a habitantes del lugar expertos en tema demoníaco y demás la oscuridad se va cerniendo sobre los protagonistas con un terror invisible que llega poco a poco y que va estallando a medida que pasan los minutos rompiendo en su tramo final ojo a la película que viene a continuación porque es de agradecer en algo como los fan footage los argumentos que innovan lo máximo posible dentro de lo que hay y le dan una vuelta a algo que ya parece difícil de girar es el caso de The Arrow Tide donde un psicólogo se propone el desafío en menos de dos semanas trabajar con una mujer que sufre agorafobia y terminar sacándola de casa ¿por qué vamos a presenciar todo el proceso? porque el psicólogo en cuestión es el dueño de un canal de YouTube muy top en el que se dedica a grabar algunos de sus trabajos viva el código deontológico lo perturbador llega cuando en la zona donde vive la paciente comienza a hacerse fuerte una leyenda urbana o mejor dicho rural una enigmática historia con una entidad aún más enigmática llamada Green Eyes algo que va tomando presencia y que parece llegar a la vida y a la mente de la joven protagonista lo que se esconde detrás de los cuentos y de los sucesos que van ocurriendo van a ser geniales para el canal de YouTube del personaje pero puede que terminen en una espiral aterradora que devore prácticamente todo bastante curiosa e interesante desde que empieza dejamos lo paranormal y lo sobrenatural para irnos al otro extremo al más cercano a ese que se siente ciertamente real que da miedo exactamente por lo creíble que se siente a pesar obviamente de tratarse de una obra de ficción una película que al terminar te hará ver los rincones de tu casa de manera distinta 388 Arleta Avenue es la más diferente de todo el top y es que la narración se nos cuenta en su 80% a través de cámaras de seguridad y de vigilancia planos fijos donde contarnos un perturbador relato en el que un extraño personaje comienza a acechar y a acosar a una pareja espiándoles y colocando un montón de dispositivos de grabación ocultos por todo su hogar sin saber quién es o qué quiere lo que la peli nos enseña es cómo comenzando con pequeños juegos chungos que confunden a los protas a medida que se desarrolla se vuelve más y más macabro llevando todo al límite al espectador el primero la peli es pura angustia cerrada producida por Vincenzo Natali y con caras conocidas como Devon Sawa el prota de la primera destino final sin duda una experiencia opresiva y nerviosa que seas muy fan o no de este formato creo que consigue dar bastante mal rollo acabamos con una sorpresa más o menos reciente que no esperaba que me gustase tanto un mockumentary que mezcla varios elementos de grandes títulos del rollo desde Murder Death Corea Town hasta pelis fuera del estilo con brujerías sectas y demás webcast dos amigos que filman un documental sobre la familia de Chloe la protagonista un día se dan cuenta de que algo raro pasa en casa de los vecinos un suceso que les hace dejar el plan que tenían para grabar y comenzar a vigilar e introducirse sigilosamente en esa casa de al lado intentando sacar en claro si ocurre algo fuera de lo normal o no por supuesto que lo que se oculta detrás de esas paredes es turbio más de lo que parece y pronto los jóvenes metidos de lleno van a verse en peligro por movidas que van más allá de lo racional y que giran el argumento de golpe de esas propuestas potentes que según avanzan se despegan de lo esperable y proporcionan terror en primera persona imprevisible yendo al grano nada más comenzar con además tremendo final antes hemos mencionado Last Radio Call y en el vídeo que dedicamos a los monstruos más desconocidos del found footage hablamos de Mr. Creep que tienen que ver ambas con la que viene ahora pues que está escrita y dirigida por la misma persona que ellas Isaac Rodríguez un cineasta que mirando su filmografía casi en exclusividad ha llevado a cabo varios trabajos con la técnica narrativa que hemos visto durante el vídeo aquí el título es un muy buen resumen de lo que va a Town Full of Ghost un pueblo lleno de fantasmas la pareja protagonista se muda a esa especie de poblado desértico que veis en pantalla un rincón perdido del mapa abandonado y que planean reformarlo y darle un futuro turístico explotándolo a modo de atracción enseguida se dan cuenta de que el lugar puede estar abandonado por algo una maldición extraña parece habitar una serie de sucesos cada vez más raros se dan cita y lo que al principio iba a ser un making of de la puesta a punto en su trabajo puede ser el testimonio de algo sobrenatural tiene un rollo Hell House que mola bastante buenas ideas algún giro inesperado y la dosis de mal rollo esperable habrá que seguirle la pista a su director y la dosis de malo